En el Hospital Infantil de las Californias se ha dispuesto un espacio para que se puedan impartir clases de estimulación temprana con Chuty, para que todos los papás que quieran integrarse con sus hijos simplemente lo hagan. Los médicos de esta institución están muy de acuerdo con que si favorecemos el ambiente del desarrollo de nuestros hijos, se verá reflejado en su buena salud. En una clase de estimulación temprana no solamente se divierten los hijos, también desarrollan en forma importante su capacidad para la destreza de sus movimientos cuando hablamos de coordinaciones, su capacidad de socializar con sus amiguitos semejantes, cuando aprenden a identificar estructuras y seguir reglas y las indicaciones para el logro de algunos ejercicios durante su clase. Además que les facilitamos el practicar su potencial artístico y se fomenta una actividad física desde temprana edad. Para completar nuestro trabajo, nos preparamos para poder participar en nuestras próximas Bebé Olimpiadas. Los bebés representantes del Hospital Infantil de las Californias quieren obtener alguna medalla y para ello hay que perseverar. La autoestima de los niños se inicia con la seguridad con la que logran utilizar sus capacidades y todo se logra en un mundo de colores y canciones donde tú y tu peque aprenden jugando y disfrutando de las actividades que con mucho profesionalismo preparamos para ustedes. No necesitamos otra razón más para decir que sí a este magnífico Hospital Infantil de las Californias. Yo soy Araminta y junto con Chuty te damos las gracias porque estamos seguros que tú has tomado la decisión de apoyar a esta gran causa. Y si no lo has hecho, todavía estás a tiempo de hacerlo. ¡Di que sí! Apoya al Hospital Infantil de las Californias.